Con el crecimiento inusitado de la digitalidad por la pandemia en este 2020, que terminó, pues hubo ciberataques que fueron muy emblemáticos. Y de esto nos tiene un recuento mi queridísimo Francisco Niembro, allá desde Miami, a quien saludo como siempre con muchísimo entusiasmo. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, mi querido Pedro, con el gusto de saludarte a ti, al auditorio. Desearles un 2021 increíble. Igual para ti. Gracias. Oye, marcados algunos de los ciberataques que en otros tiempos no se hubieran ni siquiera pensado y que nos ponen a también pensar que sobre los servicios digitales tiene que haber un desarrollo paralelo de la protección a los mismos. Porque cuando hay tanta propuesta, pareciera como si la protección se dejara a un lado. Ese es el punto. Vamos muy rápido en el desarrollo de tecnologías y muy lentos en la protección de la misma. Ese es el gran tema. Pues mira, concluyó el 2020, nos ha dejado grandes enseñanzas, ya que fue un año muy activo en la parte de ciberseguridad, donde los ataques informáticos, como ya mencionábamos, se posicionaron como la tremenda guerra que se está dando atrás de nuestro equipo de cómputo y nuestros teléfonos inteligentes. Según los expertos de Nordstrom Technologies, estos serían los ataques más representativos del año que apenas concluyó. El primero, ataque a Twitter, quien no lo recuerda, donde secuestraron 40 cuentas de personalidades para utilizarlas a manera de fraude, pidiendo donativos a nombre de estos personajes, desde luego prometiendo devolver el doble del valor en criptomonedas. El tema se detectó de manera rápida y se suspendieron los tuits, no sin antes haber tomado 100 mil dólares por parte de los delincuentes. El caso de Finastra, que es una compañía de software financiero que fue atacada con ransomware, pero la acción rápida de su equipo de tecnologías evitó pérdidas financieras y de información. Caso Zoom, el sistema de videoconferencia tan famoso, que por falta de candados, los atacantes pudieron acceder a la información personal de usuarios y empresas. Afortunadamente, la empresa logró corregir estas vulnerabilidades. Y vamos ahora con los de casa. Pemex, que fue atacado por ransomware, afectando, según su reporte, el 5% de los dispositivos de la empresa. Y dado que no hubo pago de rescate, se liberaron a la web 6 gigabits de información confidencial. Gobierno de México, ataques varios de negación de servicio, que esto significa que se bloquean las páginas, dado que los delincuentes envían una cantidad inmensa de peticiones, logrando que dejen de operar las páginas o los portales. Esto fue a raíz de una amenaza al presidente de México y finalmente se dirigió al Banco de México, a la Secretaría de Economía y a la CONDUCEF. Según esto, los daños no fueron mayores. Bolsa de valores de Nueva Zelanda, suspensión de actividades por cuatro días, imaginen esto, debido también a un ataque de denegación de servicio. Telegram, el software para mensajería, una falla de código de la aplicación expuso datos de muchos de sus usuarios mismos que fueron vendidos en la deep web. La empresa corrigió el problema e informó que no había datos sensibles en la filtración. Siempre se comenta lo mismo, casi casi no pasó nada. Fresenius es el mayor propietario de hospitales privados en Europa. Fue atacado también por ransomware, que es el secuestro de la información, pero un rápido aislamiento de los equipos permitió controlar la emergencia. Tesla, la fábrica de vehículos eléctricos, un intento de soborno para implantar un malware en la red de la compañía, se frustró cuando el empleado amenazado informó al FBI. Algo raro que suceda, pero interesante. Grubman, Sharp, Meiselas y Sachs. Es un buffet de abogados muy importante al cual le secuestraron 750 gigabits de información sensible. Esta firma legal representa celebridades de la farándula, entre ellos a Lady Gaga. Y les pedían 21 millones de euros mismos que no se pagaron y la información hoy se está subastando en la Deep Web. Hospital Universitario de Düsseldorf. En plena crisis por el COVID-19, un grupo de hackers accedió al sistema del hospital y logró paralizar 30 servidores de comunicación por 13 días. Esto obligó a trasladar a personas internadas en la clínica y a desviar ambulancias hacia hospitales aledaños, lo que ocasionó, por desgracia, que una mujer de 78 años perdiera la vida en el trayecto. Funke, el gigante mediático de Alemania, sufrió un ataque mientras muchos cenábamos o celebrábamos la noche buena, lo que ocasionó una parálisis de sus operaciones, ya que se comprometieron la mayoría de sus equipos de red, desde servidores centrales hasta las computadoras de los empleados. AstraZeneca, BioNTech y Pfizer han reportado haber sido víctimas de ataques. De acuerdo a los informes, estos crímenes se atribuyen directamente a grupos de piratas informáticos que son financiados por gobiernos y a casos de espionaje industrial para beneficiar a los desarrolladores de algún país y ganar la llamada carrera por la vacuna. Estados Unidos de Norteamérica, un grupo de hackers se aprovechó de una vulnerabilidad en el software creado por SolarWinds como complemento a Microsoft Office y atacó a más de 330 mil equipos específicos dentro del gobierno norteamericano. Se encuentran comprometidos los departamentos del Tesoro de Justicia del Estado de Seguridad Nacional, parte del Pentágono y el Laboratorio Nacional de los Álamos. De acuerdo a la administración de Trump, el ataque es atribuido a un grupo de hackers que actúa bajo el auspicio del gobierno ruso. Será o no será. Ahora, apreciamos mucho, Pedro, el aumento de las amenazas en Latinoamérica y sobre todo en México, donde el vacío legal y cultural están generando el lugar preferido para los ciberdelincuentes, que han abarcado prácticamente todos los niveles del orden social. También observamos una tendencia en la búsqueda del beneficio económico más que el ataque ideológico por parte de los ciberdelincuentes. 2021, pues, representa el mayor reto que se haya conocido hasta la fecha en los temas de ciberseguridad. Esperamos que las agencias mundiales y los especialistas de ciberseguridad dediquen todo su esfuerzo y aprovechen las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el cómputo cuántico, que seguramente nos van a abrir nuevas posibilidades para enfrentar esta tremenda batalla. Eso es por el día de hoy, mi querido Pedro. Gracias, querido Francisco. Pues ahí yo creo que para este 2021 ya nadie va a poder evitar el crecimiento digital. Yo creo que ahora lo que tenemos, ya vemos ataques al Pentágono, a los principales sistemas bancarios, el tema de las criptomonedas y cómo se ha venido operando, el lavado de dinero, el beneficio económico, como tú bien lo citas, y todo ello, pues, de alguna suerte va a tener que ser controlado por los gobiernos y por los sistemas mismos para ofrecer el servicio. Y, por supuesto, también dicen que el remedio y el trapito, ¿no? Aquí sí, digamos, en términos muy coloquiales, no podemos seguir viendo el avance de la tecnología si no hay detrás de todo ello una seguridad. Por eso, por esta falta de seguridad como percepción, es que en México no se desarrolla el e-commerce porque nos da miedo dar nuestros datos de nuestra tarjeta de crédito, no nos la vayan a clonar, entre otras cosas. Por supuesto, a eso se debe, mi querido Pedro. Pues te mando un gran abrazo a ti, a la familia, que sea un 2021 excelente y también a nuestro auditorio. Igualmente a Marta y a las niñas, querido amigo. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros siempre. Gracias.